Torto Negra, mi nombre es César, de Puerta de Hierro, en La Matanza. Soy uno de los integrantes de Los Mariachis, que estábamos afuera en la puerta de tu casa esperando la señal para entrar. Y el boludo no nos dejó. Señal que nunca llegó. Porque no quiso. La pregunta, ¿cuánto pasamos a cobrar? A la producción de... A la producción de Telefe, chicos. No te van a querer pagar un canje, te van a dar. Lo van a hacer una foto con Marla y seguro vas a llegar. Los amos son geniales, un abrazo, cuídense. Sabía que lo iba a hacer, sabía que en algún momento esto iba a pasar. Soy Miriam de Urlica. Mensaje para La Negra. Fui a ver La Moribunda y Alejandro Gordapicheta, al terminar la función, les hizo un fuck you a dos viejas de primera fila que pasaron... ¿Por qué? Toda la función escandalizada. Pero no vayas a ver eso. ¿Por qué las viejas van...? Porque seguramente las veía viendo y le cambia el humor para actuar. La vieja de mierda. Entonces les hizo fuck you. Se me pusieron adelante. Bueno, dice Buen día Negrita, Torto y Equipo. Lamentablemente no pudo disfrutar de esa movida, pero con la anécdota que contó Humberto, que cuando Batato perdió las llaves... No, el que perdía las llaves era Gordapicheta. No, Gordapicheta, claro. Me recordó a mi madre que siempre perdía algo. Las llaves, el monedero, el queso. Nos volvía locos a todos y después lo encontraba. Gracias por estar en mis mañanas. Los quiero, dice Pichu. Desde Quilmes. Buen día, ayer justo vi la película de Batato. Qué buenos personajes, todos divinos. Qué buena época. Un beso para todos, Coral de Villa del Parque. Bueno, esto es una denuncia fuerte. Oh. Una vez me crucé a Tortonese en Dorrigo y Córdoba. Hablemos hoy de homenaje a Humberto Tortonese. Digan lo que tengan para decir. Una vez me crucé a Tortonese en Dorrigo y Córdoba. Él iba con unos chongos. Con varios chongos. ¿Con varios chongos? Sí. Y me miró con ganas. Ah, pero es un hombre. Con muchas ganas. Y yo iba con muchos. Entonces, sí. Insaciable. Estabas insaciable. Estamos con un Tortonese insaciable. Yo igual cuando alguien me gusta lo miro. Es como cuando... Yo no tengo tapujos, viste. Vivía en libertad. Bueno, donde sea que estés ahora, Torto, dice, está acá en la radio, Tortonese. Mandale saludos. Bueno, pero está dando vueltas. Todavía son mis últimas 24 horas que me pueden escuchar. Dice que le mande saludos a Bordapilleta. Que ella te hace en otro plano. Que ella me hizo en otro plano. Qué barbaridad. Qué fuerte todo. Estabas mirón, Humberto. Siempre ha sido un mirón. ¿Para qué tiene esos ojos? Que alguien me gusta. Y ahora con barbijo se notan mal los ojos. Buen día, Negrete, Torto, ídolo. ¿Qué le pasaba al perro que tenías en el programa de Gazaya en Luisa Te Escupo? Hacías de bulímica y tenías un perrito que te cagó mordiendo cuando te peleabas con el otro que era alcohólico. Son lo más. Los amo. Gracias por hacernos compañía. Es el audio de Uli Reyes. Y Margarita, que era la perra esta. ¿Era Margarita? Margarita era esa. Y el sketch que teníamos con Margarita, que yo lo empecé en casa, que era cuando yo decía, bueno, yo me voy. Ella me atacaba, pero no me mordía. Y quedaba como que me mordía. Y cuando, todo el lugar donde iba, me decían, uy, la perra. Y se largaban como que la perra me había atacado. Y era el sketch que teníamos, el único sketch que teníamos con la perra. A Margarita la llevé al Paracultural. A todos lados. Al programa de Gazaya. Salió en Canalá. En todos lados con el mismo sketch. Hola, lindes. Me acuerdo de la primera vez que fui al Paracultural. Yo era muy pendeja. Estaba fascinada. Y de repente, entró una vecina haciendo quilombo por los ruidos molestos. Mis amigos y yo dijimos, cagamos. Pero no. ¿Saben quién era? ¿Qué? Urda Pilleta haciendo la mamani. No. Era genial la mamani. ¿Cómo era la mamani? Y la mamani, él entraba y decía, ay, ¿dónde estoy? Y se caía por las escaleras. Y entraba cayéndose por las escaleras. Siempre, como le gustaba. ¿Y eso lo sacaba de Batato? No, no, eso era de él. De Adel. Adel tenía todas esas cosas que eran de él, únicas, que hacía a esos personajes y se tiraba por las escaleras, todo. Pero la mamani era una que volaba y hacía todo, pero era una obra de arte en un sketch. 40 minutos duraba, 45 minutos. Guau. Y era, quedabas así, ¿eh? Yo no la vi, me parece esa, ¿no? Hola a todos. Los escucho todos los días y me muero de risa. Che, chicos, los vi en el programa de Marley. Torto. ¿Qué? Estás repotro. Beso, los amo, Pau de Merlo. Gracias a estos chicos. Hola, Torto. Feliz cumple atrasado. Cómo te adoro. Obvio, vamos a ir a tu lugarcito nuevo. Claro. Yo pensé que era tu casa nueva, ¿no? Ahora sé, bueno, es como una casa nueva. Es una casa, sí. Ahora sé que sé que tu inversión no nos va a parar nadie. Sé que, está raro como... Ahora sé, ahora que sé que es, diría, pero no lo dice, no importa. Ahora que sé que es que tu inversión no nos va a parar nadie. Chicos, escriban en fácil. No se compliquen para escribir. Claro, de los nervios. No nos va a parar nadie después de la cuarentena. Te admiro, te felicito también. Soy Patry Molly. Abrí el Twitter y el Instagram. Solo por vos. Ay, qué lindo. Saludos también al gran equipo aquí desde el sindicato, pero en home office y pijama. Tengo cotillón, dice. Dale. ¿Tenés? ¿No tenés más? No, no, no. Yo tengo uno. Hola, negros. Betito, ¿es verdad que una vez te invitaron a la embajada de Italia y no fuiste? Ay, nunca te conté esa historia. No contaste la historia de la embajada. ¿Cómo fue? Este es el momento del homenaje donde es la anécdota, ¿no? Pero yo sabía que me iban a agarrar por ese lado, porque es una cosa que no se lo conté a nadie. ¿Qué pasó? Una vez me llega un sobre grande, por debajo de la puerta, yo vivía en Almagro, de la embajada italiana. Sí, qué raro la embajada italiana. A mí todo me asustaba cuando llegaba a algún lado. ¿Con el acrado? Uno estaba medio perseguido, era underground. Llego, abro un sobre grande. Qué grande. Decía con todo el agrado, como dicen protocolarmente, el embajador de Italia invita al señor, en nombre Humberto Tortonese, que viene a la presencia del famoso actor italiano, Sordi. Alberto Sordi. ¿Ago te gustaba? A mí me encantaba. Nunca tuve, no fui fan de nadie, solo de Sordi. ¿Cómo le decían a Sordi? Yo escuchaba a Sordi, miraba las películas de Sordi y me reía dos, tres veces. La he mirado cuatro horas, la película de Sordi con Monica Vitti. Y reía con Sordi. Sordi era un amarregado, parece tremendo. Después me contaron. ¿Cómo le decían a Sordi? En Italia le decían el mamone. El mamone. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era? El mamone, porque le gustaba mamar. No, no, no. El mamone le gustaba mamar. No, no era porque se mamaba, sino porque vivía con la madre hasta mucho tiempo. Era un señor grande viviendo con la mamá. El mamone. Algo de chupe, algo de sope. Bueno, la cuestión es que veo así la emoción. Ay, qué emoción. Y entonces dije, bueno, dejé la cosa ahí y nada, y no fui. ¿Cómo no fuiste? No fuiste. ¿No fuiste? No, no, no fuiste. ¿Nunca fuiste? No, porque la verdad que fue tan la impresión de la llegada de cosas que no le tomé ni ni tuve el recordatorio de cuando era. ¡Qué veras Sordi! Después se me pasaba y se me pasó. Era el único fan que ya tuve. Era el único fan y nunca le fui ni a la cosa. Y me perdí la oportunidad de conocerlo al gordo. Qué lindo velorio en vida de torto, ¿eh? Si lo van a maquillar como el domingo. Hijo de puta. ¿Qué tal? Hijo de puta. Hijo de puta. ¿Para qué? Yo me tendría que haber quedado sin maquillaje. Vi que estaban tan maquillados. No, vos dijiste, si están maquillados ustedes dos, yo me voy a maquillar. Yo voy a salir. Y yo te dije, ponete esto. Ponete esto, un coso blanco en los ojos. Yo pensé que era algo. No hay luz en tu, en el loro. No. No hay luz para maquillarse. No. No hay luz. En ningún lado había buena luz. No. Tenían que prender las luces. Porque todo es media. Viste que el puto es muy de la media luz. No, pero el baño. Todo es una lamparita. Y todo a media luz. El puto ya llegó. Igual es. El baño yo le dije a Ale cuando se fue a maquillar porque Ale se hace todo peinado. Pero Ale se está acostumbrado, la cara va sola la de Ale, como los caballos de Noria. Y se fue y le dije, mirá, ahí tenés, y tenía luz y se maquilló bastante bien. Lo vi y dije, qué bien quedó. Porque no tiene, pero no hay luz en ese lugar, no hay luz fuerte. La veo entra a la negra, oh, qué maquillaje. ¿Qué quieres que vaya sin maquillaje? Y yo me miro y dijo. Vos estabas muy ojeroso, pero se veía por la luz. Ahora cuando te vimos con el blanco. Para qué. Peor que cuando te encajé en mi casa. No, piñón pijo. Nada que ver. Sí, eso era por alcohol. Pero pará. Era un mimo. Pero pará. Un mimo mal. Vos te fuiste a tu casa, te maquillaste y volviste. Podrías haberte visto. No, no, me fui a sacar. Bueno, por eso te fuiste, te sacaste. ¿Por qué no te sacaste bien? Porque el apuro. ¿Qué apuro? Si teníamos 15 minutos hasta que íbamos nosotros. Me lavé la cara, puse todo, me volví a echar un polvo. No digas así. Y nada resultó. Bueno, acá lo dice Emi de Saavedra. Dice, por favor, que si el maquillaje va a ser como el domingo lo de Marley, que sea cajón cerrado. Todo es baratito y todo es por la última foto. No, Humberto, ahí no, ahora no, eso no fue porque es barato. Eso fue porque no se puede maquillar gente. No puede venir maquillado. No, eso seguro, pero digo por lo del cajón. Qué tremendo. Si el cajón va a ser porque mi última foto... Que no te pongan la gotita, por la duda. ¿Por qué? Por la duda, hijo de puta. Por la duda. ¿Por qué con la...? Por la gotita que... La gotita que no te ponga. Mi boca tiende a abrirse. Y da miedo, y da miedo. Dale, mira la cara, Humberto, cómo hace el muerto con la boca. Que los ojos abiertos y la boca cerrada. Que no te pongan la gotita. Echale gotita en los ojos. Echale gotita en los ojos. Queda como que se quiere abrir. Se le abrió un ojo. Se le abrió un ojo. Pero a los ojos no se le... El ojo no tiende a abrirse. No. El ojo con el cerrás y queda, ahora. Pero a mí me parece gracioso abrirte el ojo para ver la última vez el ojo. Sacate la foto con el ojo. Con el ojo. La boca es lo que se abre solo, entonces es como... Sí. Como... ¡Abre! Impresionante, impresionante. Y le piden a Ale que se meta al lado del cajón, porque el cajón es barato. ¡Qué hijo de puta! Cajón gratis. Sacamos el cajón gratis. Bueno. ¿A quién le agradecemos? Y no tenés que pagarlo. A Ale lo dice. Y no tenés que pagarlo. Que lo diga Alejandro. Sin ningún tapujo. Sin ningún tapujo. Agradecemos los cajones donde lo metieron a Humberto Tortones. Y a él no le importa, sigue con otra después. Poligram, lo que sea. Eso es una mierda. Hola, chicos. Bueno, soy Carolina y vivo en el País Vasco. Bueno, me encantó la historia de la Barbie y toda mi vida vivía en Uxon. Y le dijimos Uxon, no Haxon. ¡Claro! Da una rabia cuando dicen Haxon. Obvio. ¿Por qué es Uxon? Al final nosotros leemos como, o sea, leemos como se escribe. Pero bueno, me encantó, me encantó que esté todo tan relacionado. Bueno, me encanta escucharlos todas las tardes. Y les mando un besito grande. Y me divierten un montón. Besitos. Besos, mi amor. Es la tarde de allá. ¿Qué? Es la tarde de allá porque nosotros estamos en la mañana. Es la tarde. Es la tarde de allá. ¿Qué más tenemos por ahí? Mira, Torto, cómo me han hecho reír esta mañana. Escuchame una cosa, Torto. Yo fui al Paracultural y creo que soy de esa vieja que estás hablando porque estaba medio en pedo y no entendía un carajo. Y fui con un amigo y le dije, vamos, ¿no? A la mierda de acá. Y cuando me levanté creo que Batata o Urdan Pilleta. Se dio vuelta y me mandó a la mierda. Andate al carajo. Claro, porque... No, no gustaba. No gustaba para nada que pasara eso. Preparado. Nada, te quiero muchísimo. Me has hecho reír porque juro que volví a pesar de esa primera experiencia fallida. Un abrazo muy grande. Qué amor. Estaba tan bien el irse, pero todo era... Vos te ibas a ir a como una gran familia. Vos entrabas, entrabas. Si te querías ir porque te aburriste yo, alguien te iba a decir algo. Te podía ir. No, y te iba a decir... Alguien te iba a decir que haces con el que se va. Vergüenza vas a pasar si te vas. Qué bárbaro, boludo. Qué fuerte. Qué genial. Qué fuerte. Bueno, ¿tenemos más mensajitos o no tenemos más? Hola, negra. Hola, Torto. Siempre escucho a Negra Pop. Muy bien. Soy holandés y vivo en España. Un saludo y muchos besitos. ¡Ay, qué lindo! El holandés que vive en España. El holandés errante español, el holandés español. Venite a la Argentina. ¿Para qué querés que venga acá? Dejá a los holandés en España, tranquilo. Dejá a los holandeses. Dejá a la gente de bien. Negras, me cago en la puta cuarentena y la puta distancia social. Puente la Noria está cortando partido obrero y todos estos hijos de mil putas. Estamos viendo. Son, pero fácil, como 400 personas. Uno de la y todo el otro. Y la mayoría son todo bolita. No te puedo. No digas así. Habla bien. Se me ocurren mil cosas para contestarte y no puedo. En mil no, por lo menos dos. Después del quilombo lo tenemos, ¿no? Hola, Negrita. Hola, Tuti. Humberto, ayer me quedé hasta las 3 de la mañana viendo la película de Batato. Es que es lo más increíble. Es lo más increíble. Y me trajo un montón de recuerdos porque, si bien yo conocí el Ander después que murió Batato, tipo en el 92, ponele. Sí, me acuerdo haber conocido a Fabio Posca, a los Meji, que eran Damián Resnik y Carlitos Belloso, a Calvo, las pelucas de Calvo que estaban en el Bululú, y también a Mosquito Sancineto. Una época maravillosa. Besos a todos. Los quiero. Mariel. Gracias, Mariel. Hay algunos que... Había mucha comida. Pero el Paracultural, por ejemplo, el Gordo Casero también decía, yo salí de Cantura. No, fue al final del Chacabuco, del Paracultural... De la segunda etapa. De la segunda etapa donde, aparte no iban a verlo porque había, me acuerdo, estaba con... Ay, no me acuerdo qué. Es como otra generación en otros lugares. Otra generación que cuando vieron, estaba bien para empezar, después salieron por otros lados. Igual mientras tanto sucedían en algunos otros boliches. No sé si vos ibas a uno que se llamaba el Einstein. El Café Einstein. Claro, de Chabán. Claro. Bueno, había todo un circuito fuerte. Había un circuito que si vos no querías ir a ver teatro, te ibas a ver. Bueno, íbamos a ver a uno que se llama Geniol con coca. Geniol. Tremendo, boludo. Tremendo. Con una guitarrita como de goma. Toda esa movida era acompañada aparte por un montón de... Con Luca Prodan, que estaba que subía con un churrasco en la cabeza. Menfi llevaba su caseta al Loco de la Colina, que lo pasaba y escuchaba los demos de los redondos de Ricota, que los redonditos tocaban en Casa Suiza, que era otro lugar. O sea, había, mientras tanto sucedían, iban sucediendo, era una época, después de momentos oscuros, siempre aparece algo, siempre. Y por eso a mí me parece que estos cambios, que son una mierda en el momento que los estás atravesando, después surgen cosas que son muy interesantes. Algo explota. Algo explota dentro tuyo porque te están obligando, por ejemplo, a esta cuarentena. Que es una mierda tener que estar adentro. Obvio que es una mierda, nadie quiere hacerlo. Pero te cambia... Pero te cambia la cabeza en algún lugar, hay algo que te va a cambiar, y a veces está bueno no solamente indignarse con eso que vos no podés hacer, sino también ir para adentro y ver qué otras cosas te gustaría o qué hay adentro tuyo para sacar algo que sea para futuro, no para solamente indignarte un ratito. ¡Eh, qué mierda! ¡Ay, mire, mire! ¡No me hay que salir! Y para establecer una cronología, ustedes nombraron un montón de artistas recién como los Messi, con Drax y que belloso, pero yo considero, en mi criterio personal, que ellos son los hijos de... Sí, es un poco así. No, 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 los Messi. Los Messi eran otra cosa. Con Belloso. Sí, pero estaban ahí. Belloso era otra cosa. Desde un comienzo eran geniales. Sí, claro. Esas eran hermanos con los loquitos, ¿no? Pegaditos, como los chisos y a meses. Que los pasaba badía. En la tele. Ellos, las gamas, todos eran de la misma que toda la generación. Otros no. Otros no tanto. Fabio no. Calvo, Posca, es otra generación posterior. Otra, posterior. Con otros lugares. Sí. Pero todo para mostrar el arte. Todo. Todo para mostrar algo para que tenías para decir. El arte se viste de la palabra para enfrentarse decente ante la escena del mundo. Toma. Buenos días, la pop. Buenos días, putetes. Supa. Hola, putetes. Esperá. Una vuelta. Yo soy camionero, ¿no? Me llamo Gustavo, soy de Talar. Una vuelta lo vi a Tortonesse. Acá en la puerta de Ford. En Pacheco. Ah, sí. Le guiñé el ojo, se rió y se subió al pantalón. Y atorrante. No, no. Y esto ya hace... Qué atrevido. 6, 7 años atrás. Atrevido. Bueno, me lo cumple, Torto. ¿Sabes qué? Oye, un lindo recuerdo, ¿eh? Un lindo emenaje a Tortonesse. Pero no me recuerden mal ahora en muerte. Yo sé que el cajón es de canje, pero no me recuerden mal. Ya es el chivo, vale. Sí. Ya es el chivo. Yo, escúchame, lo que hago, yo tengo un tic. Como soy muy flaco, se me caen siempre los pantalones. Y con los codos, Celedonio siempre los hacía. Hago así. Y siempre me subía los pantalones. Es fuerte, es fuerte de mágica. Oye, me estás inventando porque te tocaste el pito delante de alguien en Pacheco, Humberto. En la puerta de Ford. Se subió el pantalón, dijo. Y bueno, subí el pantalón. No, me subí el pantalón porque se me cae. No, no. No es que agarré, le dije así. No. Y le agradezco a todos los de Ford. Aprovechando este momento. Aprovechando este momento. También auspicia este momento. A auspicia este momento por Ford. Laída de Humberto. Como siempre. Este es Turf. A las 11.49 de la República Argentina. Gracias a todos por los mensajitos que nos mandan en este día tan especial que estamos recordando a Humberto Tortones. Turf. Hablo solo.